No quiere salir el Arenal Ya casi, ya casi No me quiere, no sé Debe ser que no le caigo bien El volcán Arenal es una de las mayores afracciones que hay en Costa Rica Y para esta ecuación, como íbamos en marzo, íbamos con la esperanza de poder ir a verlo despejado Parada estratégica Comprar algo de comer Luego seguimos Las cajetas ¿Me das un turrón? No me... No sé si esto es más grande Nada, esto es chiquitito Hoy es lunes Y vamos para el volcán Arenal A ver si lo agarramos despejado para hacer las tomas con el dron El toque estaba El miedo a este puente La fortuna de San Carlos es realmente una de las zonas más turísticas del país No solo por el volcán Arenal Sino también por un montón de actividades que se puedan realizar ahí Y otras riquezas naturales que hay alrededor de la zona Así que sin importar si el volcán no está despejado o no Sabíamos que íbamos a pasar un muy buen tiempo en ese lugar Esto es Fortuna, ahí está el inglés Fíjense, aquí está la vista El volcán Llegamos a la fortuna y nos encontramos con el volcán En el lado Hay que mucha teoría que ver dónde podemos Comer algo Llegamos A la fortuna A la fortuna Estamos en el pollo fortuneño Pollita No, este es el cazado Cazado con pollo ¿Usted lo pidió con pollo o no sé? Lo pedí con pollo Ya, nachos de pollo Eso es lo bueno Ya comidos Vamos a ir ahora a la catarata a la fortuna Todas las veces que he ido a la fortuna Nunca realmente había ido a la catarata Y es algo realmente espectacular Estamos en la catarata Bueno, estamos en la entrada De la catarata De la fortuna Vamos a buscar etiquetes Dos, tres, tres Ah, sí Nacionales mostrando la identificación Ocho horas ¿Quieres estar antes por acá o no la llevaron? ¿Limera vez? Sí, supuestamente No ¿Pero no la llevaron? No, 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 no No, 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 no Te amo, 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 no Impresionante la catarata Muy potente la fuerza del viento que se siente cuando uno está ahí de frente La verdad nos gustó muchísimo Primera vez, creo que tengo cuatro veces de venir al Arenal la primera vez que vengo a esta catarata a la cortina Totalmente recomendada ¿Cuántas son? Dos 497 gradas 500 gradas casi 497 gradas 497 gradas También fuimos a dar una vuelta por el lago Hasta llegar a la represa del Arenal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!